Buenos días amigos de Heraldo de México, vamos a transmitir el mitin del agradecimiento del presidente de Ecuador, el país que está en pie y en pie de lucha, junto con su presidente de la República, estamos juntos a seguir haciendo historia. ¡Que viva México! ¡Que viva Damasco! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Adán Augusto López Hernández! ¡Que viva Morena! ¡Que levanten la mano los que están dispuestos a seguir ayudando en este proyecto! ¡Eso es todo amigas y amigos! Esto no ha terminado. Lo mejor, sin lugar a dudas, está por venir. Este movimiento fue construido desde abajo y entre todos. Aquí hubo dolor, aquí hubo lágrimas, también hubieron momentos de desánimo, hubieron momentos de tempestades, momentos de mucha oscuridad, de mucha incertidumbre, pero siempre vimos una luz al final del túnel. Allá a lo lejos siempre se vislumbraba un rayo de luz, de fe y esperanza. A mis hermanos en la fe, gracias por sus oraciones. A mis amigos, compañeros y hermanos que caminaron todos los días, casa por casa, a los que acabaron la chancla y el huarache, a los que lo dieron todo nuestro reconocimiento. Sin lugar a dudas, en breves instantes, lo escucharemos del hombre que tiene un alto sentido, en muy alto sentido, lo que es la gratitud. De no ser así, millones le habrían dado la espalda a lo largo de poco más de 40 años. 40 años y meses. Andrés Manuel tenía 24 años cuando llegó a los camellones chontales, a vivir entre los más pobres. Por eso siempre ha dicho que Nacajuca es un lugar especial para el presidente de la República Mexicana, nuestro presidente electo. Ha dicho que por el bien de México, primero los pobres. ¿Y cómo no? Si vivió en carne propia la pobreza, la miseria, la marginación y el abandono en que vivían nuestros hermanos de Nacajuca, pero sobre todo de sus comunidades. Allí forjaría un liderazgo fuerte, sólido y capaz de llenar de fe y esperanza a toda una patria. Amigos de Leraldo de México, estamos en la Plaza de Armas de Villarmosa, donde el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dará un mitin de la agradecimiento. Digo a Distrito Federal, porque ellos fueron parte importante para que Morena consiguiera el registro como partido. De no haber sido por esa multitud de votos de los chilangos, tal vez Morena hoy no fuera lo que es. Tal vez no hubiera conseguido su registro, pero allí había gobernado Andrés Manuel, allí había liderazgo, allí había en el ánimo de los chilangos una gran esperanza. Y se fueron con todo, y nos dieron el registro, y nace Morena. Gracias chilangos, desde Tabasco, nuestra gratitud y un aplauso para la Ciudad de México. Vemos por acá al diputado Charly Valentino Magrégor. Charly, gracias por estar con nosotros. Y así a cuentagotas, porque aquí somos diferentes y hasta en eso, quiero que sepan que agradezco, quiero agradecer aquí, que a lo largo de toda la campaña el ciudadano gobernador electo nunca nos dijo lo que teníamos que decir, nunca nos prohibió nada, nunca hizo acepción de personas, nunca le molestó lo que decíamos. Y eso hay que agradecérselo al licenciado Adán Augusto López Hernández, gobernador electo de Tabasco y para Tabasco, para el periodo 2018-2024. Lo más valioso que tenemos los seres humanos es nuestra libertad. Y cuando nos la coartan o la coartamos nosotros, decía Malala, esa joven paquistaní, premio Nobel de la Paz, que hablar tiene sus consecuencias, no hacerlo también. También decía uno de los sabios griegos, que donde nace la virtud, al lado le nace la envidia. Y cuando nos vamos a la palabra divina, encontramos en la Biblia aquel pasaje del trigo y la cizaña. Por eso, hay que levantar la mirada. Vamos con el líder, vamos con el presidente de la república, vamos con nuestros presidentes municipales, con nuestros diputados locales, diputados federales, con nuestros senadores. Vamos juntos a seguir haciendo historia y preparemos ese ánimo para recibir en un momento más al gobernador electo de Tabasco, quien hoy acompaña al ciudadano presidente de la república, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¡Bienvenido a Tabasco! ¡Bienvenido a Tabasco! ¡Bienvenido a Tabasco! ¡Bienvenido a Tabasco! ¡Aquí está nuestro presidente electo! ¡En su tierra, en su agua y en su aire! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Bienvenido a Tabasco! ¡Bienvenido a Tabasco! ¡Bienvenido a Tabasco! a don Augusto López Hernández vamos a escuchar amigos y amigas al presidente electo de México licenciado Andrés Manuel López Obrador amigas, amigos paisanas, paisanos me da mucho gusto como siempre estar con ustedes mis hermanas mis hermanos ahora vengo a reafirmar los compromisos que hicimos durante la campaña vengo a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos que no se van a decepcionar no les voy a fallar paisanas y paisanos vamos a transformar al país a la vanguardia de ese proceso de transformación va a estar Tabasco nuestro querido estado vamos a apoyar a todos a escuchar a todos atender a todos a gobernar para todos pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres toda la doctrina toda la filosofía de nuestro movimiento se resume en una frase que aplica en lo laico aplique en lo religioso el amor al prójimo se le va a dar la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos se va a buscar la felicidad de nuestro pueblo conozco a cada uno de ustedes a la mayoría los he visto desde hace años los he saludado hemos luchado juntos y todos tienen derecho a ser atendidos pero también quiero que se piense que no vamos a tener atención especial para nadie se va a atender a todo el pueblo y por eso los programas universales que son los programas universales que el apoyo sea para todos no quiere decir que si alguien tiene un problema grave no se le va a atender sí pero vamos primero a atender la problemática social colectiva hay muchos problemas personales porque este régimen corrupto desgració al pueblo pero necesitamos la respuesta a lo general vamos por ejemplo y eso vengo a iniciar un programa para el bienestar del pueblo de Tabasco desde el primero de diciembre en mes y medio empezamos ya con los programas de apoyo a la gente ¿se acuerdan que dije en campaña que íbamos a atender a los jóvenes que lo resumía yo en una frase becarios sí chicarios no bueno ¿qué les puedo decir ahora que desde diciembre 80 mil jóvenes de Tabasco 80 mil 732 jóvenes de Tabasco de 18 a 29 años de edad van a ser contratados 80 mil jóvenes van a tener trabajo como aprendices todos los que estén desempleados desde diciembre van a tener trabajo se van a estar capacitando para el trabajo en comercios en empresas en el campo en la pesca en el petróleo en todas las actividades productivas de Tabasco van a estar ahí de aprendices y van a tener para empezar un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales los 80 mil jóvenes para eso ya se está levantando un censo se va a ir casa por casa apuntando inscribiendo incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo todo diciembre y el año que viene completo estos 80 mil jóvenes van a estar trabajando formándose capacitándose es una inversión que no gasto porque si se atiende a los jóvenes vamos a resolver en buena medida el problema de la inseguridad y de la violencia cuando no se atiende a los jóvenes es como si se les empujara a tomar el camino de la delincuencia ahora vamos a jalar a los jóvenes todos van a tener trabajo va a costar este programa va a ser una inversión de 3 mil 488 millones de pesos 3 mil 500 millones de pesos para los jóvenes de Tabasco también los que están estudiando en la universidad en el nivel superior 7 mil 500 jóvenes de Tabasco de familias de escasos recursos económicos van a recibir una beca de 2 mil 400 pesos mensuales les anuncio también paisanas paisanos todos los jóvenes que estén estudiando en la preparatoria en el nivel medio superior en colegios de bachilleros en escuelas técnicas todos que son 106 mil jóvenes en Tabasco todos van a tener un apoyo de 800 pesos mensuales todos para el pasaje para el refresco para que no abandonen la escuela vamos también desde el año próximo a iniciar tres nuevas universidades públicas en Tabasco públicas gratuitas va a continuar el programa Prospera se acuerda lo que decía algunos casos que si ganábamos íbamos a quitar el Prospera para meterle miedo a la gente no vamos a quitar el Prospera no se va a quitar ningún programa de beneficio para el pueblo 175 mil familias en Tabasco van a seguir recibiendo apoyo becas para sus hijos de primaria y de secundaria lo único que va a cambiar no solo en Prospera sino en todos los programas sociales es que ya no va a haber intermediarios el apoyo va a ser directo por eso se está haciendo el censo del bienestar para que el que recibe el apoyo tenga una tarjeta vaya a una sucursal del banco saque su dinero nada de que soy de la organización independiente Emiliano Zapata o soy de la antorcha mundial danos a nosotros el dinero y nosotros lo vamos a entregar a la gente no primo hermano lo que diga mi dedito así no porque se lo clavan y no le llega la gente va a ser directo se acuerdan que dije de que iba a aumentar la pensión a los adultos mayores pues vamos a cumplir cuánto entregan de apoyo a los adultos mayores en Tabasco mil ciento sesenta pesos cada dos meses van a recibir los adultos mayores mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales el doble y se va a incluir a pensionados del Issste y del Seguro que no les entregan nada vamos también a apoyar a todos a todos los discapacitados pobres de Tabasco todas las niñas todos los niños con discapacidad en Tabasco que son alrededor de veinticinco mil niñas y niños y adultos mayores pobres con discapacidad todos van a recibir una pensión lo mismo que los adultos mayores mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales se va a apoyar la agricultura que se dedique a cultivos básicos que siembre maíz que siembra frijol que siembra arroz se le va a dar un apoyo cada seis meses va a recibir un apoyo para que se dedique a producir la tierra y también se van a fijar precios de garantía para los productos del campo esto es va a haber un precio justo para el maíz que se va a comprar en los almacenes Diconza un precio justo para el frijol se va a comprar también la leche a ocho pesos veinte centavos el litro para que se ayude el productor y vamos también y esto es muy importante vamos a sembrar desde el año próximo ciento cincuenta mil hectáreas de árboles frutales y maderables en Tabasco que se va a sembrar cacao se va a sembrar coco se va a sembrar plátano se va a sembrar tamarindo cítricos naranja limón y árboles maderables maderables como es este programa se los explico que tiene su tierra pequeño propietario legislatario ya se puede apuntar que se les va a dar a los productores se les va a pagar para sembrar todo lo que vayan a sembrar si quieren sembrar cinco hectáreas diez hectáreas de cacao hasta veinte hectáreas se les va se les va a financiar no sólo se les va a dar la planta porque eso no resuelve ya sabemos que se entregan las plantas y ahí quedan en el patio y nunca se siembra se les va a dar también además de la planta se les va a dar un apoyo económico a razón de cinco mil pesos por jornal cinco mil pesos al mes por jornal si es un ejidatario un pequeño propietario con diez hectáreas para sembrar las diez hectáreas pues van a necesitar diez quince veinte trabajadores pues se les va a dar el apoyo para que les pague a esos trabajadores no va a ser crédito es apoyo para que les quede eso como un patrimonio se van a cultivar las tierras del estado ¿cuántos empleos vamos a generar con este programa desde el año próximo cincuenta y cuatro cuatro mil empleos para el campo ¿está claro o no? ya no es que te colutilla sacan los camiones a playa del carmen a cancún no que se queden ahí en comalcal a sembrar cacao que si eh son de los ríos a sembrar árboles maderables que si son de la sierra a sembrar cacao a sembrar plátano a sembrar también madera y va a haber trabajo para todos en sus comunidades de origen nadie va a estar obligado a irse nadie va a tener que irse a buscar trabajo a otras partes porque va a haber trabajo en cada pueblo en cada comunidad en cada ejido de tabasco ese es el compromiso vamos también a regresar a los créditos ganaderos a la palabra yo inicié eso en el gobierno del ingeniero Leandro Rovirosa hace 40 años se entregaban créditos a la palabra a los ejidos a las pequeñas propiedades y todos pagaban porque eran créditos a la palabra sin trámites burocráticos sin papeleo a la palabra del productor sin intereses así va a ser ahora desde el año próximo mil quinientos millones de pesos para puro crédito a la palabra en tabasco a pagar a tres cuatro años con las crías el que tenga potrero que ya lo tiene en el abandono porque no tiene apoyo que ya esté pensando que va a recibir apoyo para que tenga novillonas que tenga sementales y que podamos sacar adelante la actividad ganadera de tabasco vamos también a ir hacia la gratuidad en los servicios médicos atención médica y medicamentos gratuitos no va a ser fácil va a ser un proceso porque dejaron acabado todo lo que es el sistema de salud no solo en tabasco a nivel nacional pero vamos a rehabilitar los sistemas de salud los centros de salud hospitales y sobre todo se va a garantizar que haya abasto de medicamentos y que el medicamento sea gratuito vamos también a apoyar con microcréditos a los que tienen talleres a los artesanos pequeños medianos empresarios pequeños medianos comerciantes van a recibir apoyo vamos también a comunicar a tabasco con internet todo el estado va a estar comunicado con internet va a haber conectividad y va a ser gratuito el internet el internet en las carreteras en las plazas públicas en las escuelas y en los centros de salud aquí reafirmo el compromiso con los maestros se va a cancelar la mal llamada reforma educativa reafirmo el compromiso con los trabajadores va a haber democracia sindical en la elección de los dirigentes y me van a ayudar ustedes cada vez que se vaya a elegir un dirigente del sindicato petrolero del sindicato de maestros de cualquier sindicato voto libre y secreto en especial en el caso de los petroleros ya se termina el voto a mano alzada que tienen que enseñar la ficha eso ya no es voto secreto en urna trabajador por trabajador para que sean los trabajadores los que decidan quien quiere que sea su representante sindical se acaba el charrismo sindical pero también les digo nada de que ahora en contra de los que están porque los que quieren llegar piensan que van a hacer lo mismo se van a ir por un tubo no es el quítate tú porque quiero yo es democracia para todos democracia en la familia democracia democracia en la escuela democracia en el sindicato democracia en la sociedad democracia en el gobierno democracia como forma de vida no está de más que yo diga otras cosas sobre este tema porque ahora me estoy encontrando muchos que han buscado ser dirigentes sindicales para hacer lo mismo que hacen los otros y ahora este ven que se va a dar la oportunidad porque va a haber elección abierta libre secreta y dicen ya me va a tocar ahora cuidado con ese oportunismo que los representantes de los trabajadores sean gente íntegra gente honesta que realmente defiendan los intereses de los sindicalizados de los trabajadores paisana paisanos tres compromisos más que voy a cumplir borró mi cuenta nueva en el caso de la luz también les digo ya no hay deuda no va a haber deuda pero si les pido que para adelante hay que cumplir ¿de acuerdo? a ver que levanten la mano los que van a cumplir después el borró mi cuenta nueva eso es todo porque si no nos desacompletamos y de donde va a salir para el programa social ¿de acuerdo? que les dejo en garantía que todo ese dinero que van a pagar por los servicios de luz nadie se lo va a robar se va a acabar la corrupción me canso canso nadie se va a robar los impuestos de los contribuyentes ya es un cambio de verdad otro compromiso es de que vamos a construir contra viento y marea la refinería va y va a haber mucho trabajo porque es una inversión de ciento sesenta mil millones de pesos en tres años va a haber mucho trabajo y también les pido apoyo y les informo que vamos a reactivar todo el trabajo de exploración y de perforación de pozos petroleros porque vamos a sacar adelante la industria petrolera nacional desde Tabasco me van a apoyar paisanos les voy a explicar cómo estamos para que vean que sí necesito del apoyo de ustedes que la nación les necesita cuando aprobaron esa llamada reforma energética dijeron de que para este año dos mil dieciocho se iban a estar produciendo tres millones de barriles diarios de petróleo ¿saben cuánto está produciéndose? en realidad un millón ochocientos mil de la reforma energética a la fecha se han dejado de producir un millón doscientos mil barriles diarios y va en picada la producción petrolera si seguimos así vamos a llegar al colmo de que se va a tener que comprar petróleo crudo en el extranjero por eso urge rescatar la industria petrolera y sacar petróleo en tierra y en aguas someras y a eso me van a ayudar ustedes para que saquemos adelante la industria petrolera y llamo a todo el pueblo a los campesinos ejidatarios que tienen que tienen las tierras donde se extrae el petróleo a los profesionistas a los obreros petroleros a los técnicos los ingenieros petroleros a todos vamos así como en 1938 se rescató el petróleo ahora en el 2018 vamos a rescatar la industria petrolera desde Tabasco con el apoyo de los tabasqueños qué más les digo que estoy muy contento de estar en mi tierra en mi agua con este sol y que estoy contento porque ya los legisladores de Tabasco están secundando la política de austeridad ya se bajaron el sueldo ya quitaron los fueros ya también hicieron cambios a la ley para que ya no reciban tanto dinero los partidos los felicito a los legisladores de Tabasco ahora falta que actúen con rectitud integridad los presidentes municipales bajen los sueldos también arriba que ya no haya regidores que ganan 80 100 mil pesos mensuales eso es un abuso y ya di el ejemplo porque yo voy a ganar el 40% de lo que gana Peña Nieto sin compensaciones y estoy contento sobre todo porque tenemos un gobernador electo de primera Adán Augusto muchas gracias paisanas y paisanos voy a estar en Tabasco yo creo que cada mes que voy a supervisar todo el trabajo de extracción de petróleo la construcción de la refinería la siembra de árboles frutales y maderables el crédito a la palabra aquí me va a tener Adán ayudándole voy a ser su asesor por eso nos vamos a seguir encontrando vamos hacia adelante que viva el pueblo de Tabasco que viva Tabasco viva México viva México viva México para finalizar este evento con el debido respeto entonemos juntos las notas gloriosas de nuestro himno nacional mexicano viva México viva viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ustedes por su presencia! ¡A nuestros diputados, presidentes municipales, muchas gracias! ¡Gracias por estar aquí con nosotros! ¡Gracias a todos! Amigos de Leralda, así concluye el evento en Villahermosa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien viajará en estos momentos a la Ciudad de México para después estar mañana en la ciudad de Colima. Muchas gracias por su seguimiento.